En el uso de la palabra, el diputado Jorge Enrique Lacoste. Gracias, Presidente. Con todo respeto y sin ánimo de confrontar con nadie, pero la verdad que la diputada Siley, en parte de su alocución, también tuvo una expresión que no se ajusta a la verdad. Y me voy a remitir a leer un considerando del DNU 975 que publicó el Gobierno Nacional el 6 de diciembre, que dice que en otro orden es necesario reducir el presupuesto del Ministerio de Salud financiado con transferencias internas provenientes del fideicomiso para la cobertura universal de salud y sigue, quiero decirle que por ese DNU 975 se lo recortaron al Ministerio de Salud en el medio de una pandemia 2.905 millones, además de haberlo recortado también al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Hábitat. Pero vuelvo a insistir, es sin ánimo de confrontar y al solo efecto de poner las cosas en su debido lugar. Estamos frente a ese tipo de iniciativas que atraviesan a toda la sociedad y que la polarizan. En 1987, cuando en este recinto se trató el divorcio vincular, se dio un escenario más o menos parecido. La iglesia en las calles y parte de la sociedad manifestándose en contra de esa norma, argumentando que atentaba contra la integridad de la familia y otra parte de la sociedad que demandaba la sanción de una ley que le sacara el código penal de la cabeza por el único hierro de que su matrimonio no hubiese funcionado. Y el marco de este tratamiento tiene algunas similitudes con esa ley de 1987. De hecho, la plaza de los dos congresos está dividida en dos, con vallas al medio, una parte para quienes no acompañan este proyecto y otra parte para quienes promueven este proyecto. Y uno suponía que con el transcurrir de la democracia, la tolerancia a las diferencias iba a estar plenamente ejercitada. El respetar el pensamiento distinto es en parte lo que fortalece la democracia y lo que nos diferencia de los totalitarismos. Por eso quiero manifestar mi solidaridad con todos los colegas que en todos estos días han sido escrachados de uno u otro lado, porque en eso no ha habido demasiadas diferencias. Este Parlamento es recinto de la multiplicidad de pensamientos del pueblo argentino y debe condenar enérgicamente estos hechos. Dicho esto, Presidente, voy a dejar algunas pocas consideraciones sobre el proyecto porque ya presenté exposición en el 2018. Nadie desconoce que los abortos existen y no importa si se trata de personas humildes o de familias acomodadas, si provienen de los grandes centros urbanos o de la Argentina profunda. Eso no cambia en nada el debate. Se trata de ciudadanas sujetas de derechos. Ahora bien, ¿alguien puede garantizar en este recinto que si esta norma no se aprueba, mañana no hay más aborto en la Argentina? Y por el contrario, ¿en serio se puede suponer que si se sancionara esta norma van a aumentar las IBEs en el país? ¿Nadie ha considerado en ese pensamiento los trastornos que sufre la mujer que llega a esto? Tengo la sensación que hay dos razones que impulsan la necesidad de tratar este proyecto. Uno, la incorporación de derechos, ya se ha dicho mucho sobre esto. Y el segundo es que como Estado hemos sido incapaces de afrontar y hemos sido inoperantes para abordar eficazmente las causas que se llevan a los embarazos no deseados y entonces nos abocamos a legislar sobre los efectos. Le pido 30 segundos, Presidente, porque quiero poner un ejemplo de mi provincia. En Entre Ríos se sancionó en 2003 durante la gestión de Sergio Montiel la ley 9.501 por la que se creaba el Sistema Provincial de Salud Sexual, Reproductiva y Educación Sexual. 17 años han pasado, 17 años. Poco y nada se ha hecho en este sentido. No se forman a los docentes y después los docentes se niegan a impartir la educación sexual integral porque no tienen herramientas y mucho menos se cuenta con los equipos interdisciplinarios a los que se refiere el artículo 6 de la ley. Voy a cortar, Presidente, porque se me acabó el tiempo, pero quiero decir que en lo personal no estoy a favor del aborto. Pero voy a apoyar este proyecto porque aquí no se viene a legislar en función de los intereses personales, se viene a legislar para una sociedad plural. Y voy a acompañar a este proyecto de ley, señor Presidente, porque incorpora un derecho, pero no establece ninguna obligación para quienes no están de acuerdo con él. Nada más. Gracias, diputado Lacoste. Gracias.